Hola hermanita, somos tan humanos que nos duele afrontar lo que fue la realidad. Por favor perdóname, sabes que te amo y que siempre lo he hecho. Somos tan humanos que deseamos cosas que ya no podemos hacer o dejamos de hacer, perdóname por favor, sé que estás ahí escuchándome desde el otro lado, sé que debí haber pasado más tiempo a tu lado y no haberte estado alejando de mí. Somos tan humanos que cambiamos sólo cuando ya es tarde. Fui un idiota contigo hermanita, no sabes cómo quisiera poder verte, escuchar tu voz y abrazarte, fue lo que debí haber hecho cuando estabas conmigo, debí haberte dicho cuánto te quería hermanita, sé que es muy tarde y puede que quizás sólo esté hablando a la nada, pero si estás ahí mi querida hermanita, quiero que sepas lo mucho que te amo. Y sólo Dios sabe el dolor que siento ahora, sólo Él sabe cuánto me duele el corazón y cuánto me pesa la conciencia de nunca haberte dicho cuánto te amaba. Sólo sabe Él que mis ojos no pueden derramar una lágrima más, porque ya se han secado de llorar por ti y cuán loca está mi mente que ya ni logro entender el significado de la vida. Es imposible entenderlo sin tenerte acá a mi lado mi pequeña hermanita. Dios mío, dame así sea un solo un segundo para volver a ver sus lindos ojitos. Por favor, Padre, escúchame, sólo te pido un segundo. Dios mío, si lo hayas quedado. He faith, perdón, también amén sopa satisfatía contra te. Pues siempre nos cada uno va, aunquealtó para Sorry Painge. Por favor, si hablamos de la historia. 3261616161616しか怪 juro él en la historia. C Bayonneskjim. Dios mío, es difícil, no es seguro de que hay que perdía su un martes. De habla y debe de vivir a todos vuest daruntedades en la pornografía Samuel, alrededor加asse vos ajuntosack y que la Fake Face pall Ruhe Greetings